La venganza de la reina Sofía sobre Corina Susa en Wittgenstein en su momento más tenso. La corona se tambaleó como nunca en abril de 2012, cuando la torpeza la mala actuación del rey Juan Carlos le llevó a estar a punto de cargarse casi cuatro décadas de reinado con un inconveniente viaje a Botsuana con gente también inconveniente. El perdonante España le sirvió para ganar tiempo, pero jamás recuperó el favor del conjunto de los españoles. También en aquel momento temblaron los cimientos de la familia real. Que Corina Susa en Wittgenstein existía lo sabían todos, pero que lo conociera el mundo entero era demasiado hasta para la reina Sofía, experta en mirar para otro y seguir haciendo su vida como si su matrimonio no fuera una farsa, un matrimonio de estado y nada más. Harta de mirar hacia otro lado. Poco pudo hacer durante años más que callarse. Si se divorciaba, tendría escándalo por un lado, y por otro perdería todo, pero hay una cosa que pudo hacer. Al conocerse el accidente sufrido por Juan Carlos de Borbón en Botsuana, decidió tardar unos días en aparecer por el Hospital San José debido a que estaba celebrando la Pascua Ortodoxa con sus hermanos en Grecia. Al volver, pasó 20 minutos visitando al rey Juan Carlos, lo que fue muy llamativo. Aunque Corina no tuvo muchas opciones de volver a España tras el accidente y se le invitó a que saliera del país y no regresara jamás, según el español fue la reina Sofía la que exigió que la alemana fuera expulsada. Por un lado cuesta entenderlo debido al fuerte sentido de la responsabilidad de Doña Sofía, que siempre ha hecho lo que tenía que hacer, pero por otro no choca que esa fuera su condición para visitar a Don Juan Carlos en el hospital. Esa fue su dulce venganza.